Mientras viajaban a bordo de una motocicleta e ingiriendo bebidas alcohólicas, dos hombres fueron detenidos en el municipio de Monterrey. La captura se dio en el cruce de la avenida Alejandro de Rodas y Pedro Infante en la colonia Cumbre Santa Clara, cuando elementos de la policía de Monterrey observaron a ambos bebiendo a bordo de una motocicleta. Los ahora detenidos fueron identificados como Héctor N. de 43 años y Antonio N. de 19. Al encontrarles droga fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente.